bien amigos que tal muy buenas tardes días noches hoy hoy es un día importante para la comunidad de los remedios estamos en los remedios michoacán precisamente 12 de enero de 2022 donde hoy en unos instantes más dará el banderazo de arranque de obra que bueno dicho sea de paso de manera oficial porque bueno ya va avanzada la la parte de la de la construcción de este pozo que esperemos en dios una obra muy importante la posibilidad de un compromiso sumamente importante para el presidente municipal y las autoridades municipales son preside el ciudadano dos mil ochocientos habitantes y que ha querido él y el costo de la razón de dos millones ciento veinte mil ver los trabajos supervisar diez pesos así que personalmente los trabajos ojalá que esta perforación que será de gran impacto para todas y todos los vecinos de esta comunidad para poder de los remedios así que agradecemos mucho la presencia de todos ustedes amigas amigos los que van arribando también los que nos escuchan ahí en casa gracias la verdad por estar con nosotros por acompañarnos y por enterarse sin duda alguna así que hoy de este momento tan importante que tendrá repito un gran impacto así que un tema muy sentido para la comunidad mucha agua el abastecimiento de agua potable sabemos la gran necesidad la carencia que ha existido y desde luego el ciudadano presidente sabe la situación y es por ello que quiere poner solución a esta situación bien pues bueno vamos a escuchar el mensaje que tiene y vamos a esperar desearle mucha suerte porque bueno realmente nuestros amigos de los remedios sí tienen esa carencia de agua potable y ha estado muy difícil recordemos todo el conflicto que se suscitó con respecto al tema del agua potable en la administración pasado el ciudadano presidente municipal de jiquilpan doctor elías barajas bautista bienvenido bienvenido el ingeniero mario alberto garcía cárdenas director del organismo operador de agua potable y saneamiento municipal saludamos a la síndica municipal valeria guadalupe corona morales bienvenida gracias por acompañarnos saludamos con gusto y agradecemos su presencia al ciudadano y residente de esta comunidad de los remedios profesor fernando vargas guerra escuchamos a continuación el mensaje del ciudadano presidente municipal me voy a quitar el cubrebocas para cabo estamos lejos eh como están muy buenas tardes pues muy contentos el día de hoy como están ustedes que bueno me da mucho gusto porque pues en la comunidad de los remedios esta tarde se ha elegido para una perforación con la cual pretendemos terminar con el problema de desabasto de agua potable que es lo que más han sufrido ustedes y no tiene uno ni dos meses tiene mucho tiempo si y los remedios es muy importante también para nuestro municipio a título personal he querido comenzar en estos primeros días del año atendiendo los temas más sensibles de nuestras comunidades por eso estamos aquí como bien se los prometí porque podían faltar lámparas podían faltar muchas cosas pero el agua es primordial y en campaña se los dije y lo dije y lo cacaraqué que había necesidades pero que aquí con ustedes era la principal y por eso el día de hoy estamos aquí con todos ustedes un tema muy mencionado y hoy con mucho gusto puedo verlos a la cara y decirles que vamos a cumplir todo y todas las cosas que dijimos todos los trabajos necesarios para ejecutarlos desde hoy es mi compromiso con todos ustedes esta perforación que comienza sus trabajos tendrá como duración un par de meses en esta primera etapa en segundo momento analizando el éxito obtenido y teniendo a ciencia cierta cuántos litros por minuto puede darnos generosamente para toda esta población se procederá ya a la segunda que es colocar la bomba hidráulica y el entubamiento mi instrucción en esta administración que me honro en presidir es clara abastecer del vital líquido a todas las familias de los remedios acomode el lugar no descansaremos hasta haber concluidos de forma exitosa estos trabajos y que llegue agua a cada familia y a cada hogar uno de los servicios básicos más importantes para vivir es el agua potable señores y bueno nos da mucho gusto iniciar y poder gestionar y estar el día de hoy aquí cuando se quiere se puede nos faltan muchas cosas aún nos faltan muchos compromisos compromisos por cumplir pero el día de hoy estamos aquí aquí con ustedes por la carencia y por la necesidad que han tenido desde hace mucho tiempo y un ser humano puede vivir sin luz puede vivir en donde sea pero sin agua no podemos vivir nadie es el principal problema que tenemos que atacar y lo estamos viendo y no nada más va a ser esta perforación va a haber más perforaciones en más comunidades y en nuestro pueblo en todos lados vamos a tratar hay una necesidad muy importante de agua potable también en Jiquilpan pero estamos trabajando en ello hemos tenido muy buena respuesta del señor gobernador y vamos a seguir trabajando no solamente para darles agua sino para cumplir con todos los servicios básicos que estén bien ese es mi compromiso y todos ustedes me conocen o la gran mayoría y saben que siempre hablamos con la verdad estamos trabajando en ello y tenganos confianza pero el día de hoy como lo prometí en campaña aquí estamos señoras y señores ¿sí? les manda un fuerte abrazo y un saludo a distancia a mi esposa Nayeli Mora que no pudo venir por situaciones de salud pero les manda un saludo muy afectuoso y muy caluroso ¿sí? a continuación nuestra directora de obra pública y el director de organismo operador de agua potable nos hablarán de las cuestiones técnicas de esta gran obra muchas gracias muchas gracias escuchamos ahora el mensaje del director del organismo operador de agua potable el ingeniero Mario Alberto Cárdenas muy buenas tardes tengan todos los presentes es un gusto estar aquí con ustedes ya que hoy arrancamos con este proyecto de gran importancia sin duda marcaremos un nuevo comienzo para la comunidad de los remedios como sabemos el agua es esencial para la vida del ser humano y sobre todo es importante para hacer frente a esta pandemia por la que ya venimos transitando desde hace mucho tiempo sirvan también mis palabras para manifestar mi agradecimiento al doctor Elías Barajas Bautista presidente municipal por la gestión que ha venido realizando en beneficio de Jequilpan y sus comunidades agradezco también a la población por la paciencia y la confianza que han tenido en esta administración cabe destacar que para esta obra se realizó un estudio previo por parte de un geólogo quien determinó que en este lugar es apropiado para sustraer el líquido vital con lo cual se pretende dar abasto aproximadamente a 2.500 habitantes con lo que se suministrará el servicio a 650 casas habitación actualmente la perforación que existe solo proporciona 1.5 litros de agua por segundo lo que es insuficiente para cubrir las necesidades de los pobladores ya que debido a esto se tiene agua solamente una vez por mes como ustedes ya lo saben es una situación muy crítica por la cual se está buscando este proyecto que se subsanará con esta obra con esta nueva perforación se espera dar el servicio de agua potable por lo menos 4 horas cada tercer día para resolver así la problemática es una problemática que hemos tenido abandonada desde hace mucho tiempo y de indolencia de administraciones que no han atendido esta parte por el momento le doy gracias por su atención escuchamos ahora la explicación técnica de esta obra a cargo del arquitecto Andrea Vargas López directora de obra pública municipal hola muy buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre es Andrea espero que se encuentren todos muy bien el nombre de la obra obviamente es la perforación del pozo profundo de los remedios el cual se gestionó por medio del ramo 33 que es un recurso federal en el cual se encuentran diversos programas en el que se encuentra el FAIS el FAIS tiene como objetivo atacar la marginación y la pobreza extrema la duración de esta obra es de 60 días hábiles más menos aproximadamente teniendo un costo de 2 millones 120 mil pesos 243 con 16 centavos se va a perforar y se meterá tubería hasta llegar el aforo teniendo como metas 150 metros de perforación y para terminar pues agradecer la la disponibilidad y el compromiso del presidente de atacar una de las necesidades básicas de las comunidades gracias ahora escuchamos el mensaje de agradecimiento que tiene a bien darlo esta tarde el profesor Fernando Vargas Guerra residente de esta comunidad de los remedios a nuestras autoridades municipales buenas tardes todos los pobladores de esta comunidad señor presidente y su cuerpo directivo bienvenidos a esta comunidad los remedios sean bienvenidos cada vez aquí en su casa muy bien pues tuve el honor y estoy contento y orgulloso de representar a mi pueblo los remedios soy originario y vecino de este lugar resido aquí por varios años desde que nací hasta la fecha y sabemos de la problemática con que contamos en esta comunidad pues bien para nosotros es un orgullo que esta comunidad de los remedios ahora sea vista por el municipio de Jiquilpan por la presidencia que ahora encabeza el doctor Elías Barajas Bautista presidente municipal ya que en anteriores presidencias no se nos hacía caso ni siquiera nos tomaban en cuenta bueno entonces ahora es justo reconocer la gran labor que está haciendo con nosotros los pobladores de esta comunidad como sabemos señoras y señores es un una obra de vital importancia es básico el agua es esencial para la vida para la salud para el bienestar de todos los que aquí vivimos pues en ese sentido vamos a darle seguimiento con el señor presidente y la gente que los acompaña y también ustedes van a ser testigos de esta obra que se va a llevar a cabo bueno voy a ser breve finalmente quiero pedirles un aplauso para el señor presidente y toda su comitiva que hoy nos acompaña muchas gracias y pues yo también me siento contento de que me hayan tomado en cuenta y participar en este momento gracias muchas gracias profesor Fernando Vargas tierra por este mensaje esta tarde comentarles a todas y a todos que quedará la lona con la ficha técnica expuesta justo en este lugar para que todas y todos los que aquí se avecinan en esta comunidad de los remedios puedan informarse acerca del trabajo que se está llevando a cabo justo en este lugar y bueno pues comentarles que es uno de los primeros lugares donde nuestro ciudadano presidente ha puesto sus ojos en esta comunidad de los remedios para cumplir comenzar este 2022 cumpliendo con su palabra con toda la comunidad de los remedios un aplauso por favor para él para la comunidad desde luego que serán los más beneficiados con esta obra y a la cuenta de tres vamos a dar inicio el arranque de esta perforación que ya escuchamos cuál será en la cuestión técnica las duraciones y a cuántos vecinos estará desde luego llegando el líquido vital el el agua para todas y todos así que vamos a contar tres si son tan amables en este momento hacemos el hondeo de la bandera decimos una dos tres comienzan los trabajos damas y caballeros en esta tarde andando estas banderas con el emblema de el gobierno municipal de Jiquilpan gobierno ciudadano gobierno de verdad bien amigos pues bueno es así como ya se queda de manera oficializado los trabajos el inicio de trabajos de esta perforación y hoy acompañan vecinos de la comunidad de los remedios aquí se dieron cita para poder pues presenciar esta participación y el mensaje del alcalde el doctor Elias Barajas conforme a esta perforación le deseamos mucho éxito le deseamos mucha suerte si la verdad se requiere las inversiones de agua y le reconocemos esa parte porque la comunidad de los remedios si tiene muy poca agua una vez a la semana y si se requiere desde luego el agua es un vital líquido así que reconocemos esa parte ojalá se encuentre o se puede encontrar más incluso de lo que los geólogos están diciendo o están haciendo para esta perforación así que amigos pues esta es la información hoy desde aquí desde los remedios michoacán esta bella comunidad que se encuentra justo a la falda del cerro de san francisco aquí a tus a mis espaldas esta parte que estás viendo allá atrás pues es la falda del cerro de san francisco así que gracias amigos ámonos hasta la próxima tu amigo y servidor carlos flores hasta la próxima